La situación se produce luego de que los educadores se niegan a impartir la docencia debido a que constantemente están siendo amenazados por personas encapuchadas. Los estudiantes del Liceo Mercedes Peña consideran que las autoridades deben de intervenir en este problema que amenaza seriamente el presente año escolar. Lleva una semana, ocho días, pérdido de clase, que es inmensamente una pérdida grande para nosotros y producto de que los profesores se sienten atemorizados por las constantes, supuestamente, memorizaciones que se hacen en el Liceo. Necesitamos que se vuelvan a impartir la clase por medio de los grupos estudiantiles. Se puede decir que se ha conseguido todo en el Liceo. Soy una apoyadora de lo que son los grupos estudiantiles, ya que todo lo que tenemos en nuestro Liceo lo recibimos por parte de ellos. Hoy tenemos siete días sin clases por el motivo de que hay profesores que se niegan a dar las clases porque dicen que, bueno, se sienten en peligro en el centro. Preocupados por esa situación, la Sociedad de Padres y Amigos de la Escuela, así como las organizaciones populares del Liceo y al Medio, consideran que este problema tiene que buscársele una salida urgente. No vamos a permitir como sociedad civil que el año escolar se pierda. Estamos tratando de ver si llegamos a un acuerdo con los estudiantes, los profesores, los grupos populares, los grupos estudiantiles y ya hoy se inició el contacto con las diferentes autoridades que tienen que ver para resolver este problema. La educación es la base angular de los pueblos, el desarrollo de los pueblos, y ellos están negando a eso. Y nosotros como sociedad civil estamos aquí planteando que si ellos quieren abandonar el Liceo, que lo abandone, que nosotros asumimos eso. Las autoridades del Ministerio de Educación, en coordinación con la Asociación Dominicana de Profesores, tratan de buscar algunas alternativas para solucionar el problema. Realmente se va a restablecer la docencia, vamos a firmar un pacto entre las partes de modo que se respete, y sobre todo respeto a los docentes y respeto a la dirección. En los últimos días los estudiantes del Liceo Mercedes Peña del municipio de Liceo y Almedio se han enfrentado a la policía donde según los educadores, encapuchados armados, disparan en medio de los disturbios, razón por la cual ellos temen por su vida. Desde el municipio de Liceo y Almedio en la provincia de Santiago, Luis Manuel Baez, CDN. Liceo de Educación Gracias por ver el video.